Oigan, pues vámonos a otros temas, y resulta que saben quién reapareció en redes sociales, y la verdad bien, creo que bien, ella lo dijo, yo no me gusta ya el medio, no me gusta la carrera de la actuación, ya estoy harta de la fama de las telenovelas, de la televisión, de todo, ya no quiero estar en este medio, fue Alison Loss, la actriz Alison Loss, que no se acuerden que ella hizo muchas, el triunfo de la, hizo muchas telenovelas, Alison Loss desde niña, era una de las estrellas infantiles, tengo entendido que Ari Boroboy la buscó para estar en el 2000, que reprogramaron el, que por temas de logística, ya saben, el 2000 por siempre, este, estos conciertos que hacen, este, con los artistas infantiles de los 2000, que hacían novelas, y que ahora ya están más grandecitos, que lo reprogramaron, yo creo que no ha de vender mucho, pero bueno, quién sabe, la cosa es que lo reprogramaron, y que Alison Loss crean que estuviera ahí, yo a Alison Loss, yo les había preguntado hace, como hace dos años, un video que me mandó una chica, y creo que mucha gente lo malinterpretó, porque les puse, ¿qué creen?, en exclusiva tengo un video de Nebraska, no sé de dónde me lo mandaron, porque esta niña Alison Loss acercó a la religión, no sé si era la religión cristiana o bautista, a una religión, ella se juntó muchísimo, ella ya se casó y todo, pero ella se hizo una religión, que ella prefirió seguir eso, que la artistiada, ya le vale gorro la artistiada, y muy respetado cada quien, la verdad es que a veces, este, hay gente que dice, ay, esto no es lo que yo esperaba, la verdad, y pues se va, y es muy vaina, entonces, este, yo hace como dos años y medio, o tres, incluso puede ser, a mí me mandaron un video de Alison Loss, en una tienda de ropa, como de las que yo compro, Burlington Ross, así, comprando ropa, este, de esta, en estas tiendas, y yo, ay, mírame, que se la encontraron en una tienda, no sé qué, y todos, Michelle, ¿y qué tiene que compre ahí?, ¿qué elitistas?, dije, no, o sea, no lo estoy diciendo, o sea, les paso la información como es, yo también compro en Ross y en Burlington, y en ropa de paca, pues yo también, la verdad, o sea, no fue crítica, ni burla, ¿cómo creen?, ustedes saben que yo amo a Ross y a Burlington, y siempre que voy al otro lado, sube historias callando y que hay, comparando precios, saben que me encanta y que amo, como que la gente pensó que yo me burlé de ella, no me burlé de ella, ¿cómo creen?, o sea, ¿por qué compras en Ross?, cuando yo soy cliente frecuente de Ross, no manchen, o sea, pero la cosa es que les pasé, oigan, ¿qué creen?, fíjense que una seguidora se encontró Alison Loss en estas tiendas de ropa, como Bolito Ross, comprando ropa, y miren cómo está ahorita, ahí está, ay, bien, Rubén, te amo, esa es la foto de donde la vieron, pero yo nunca lo hice por el tema de la ropa, Laura León compra, o sea, todos compramos ahí, y que me digan que no, miente, yo creo que nada más Inés Gómez, mono, compra ahí, todos los demás ahí compramos, entonces, bueno, X pasó, y ahorita salió un video en donde sale Alison Loss, han visto este tipo de negocios o de empresas que tú puedes vender piramidal y que, ¿no?, que son esas como Mary Kay y todas esas, que la verdad, mi respeto es porque muchas personas se pueden hacer de sus propios ingresos, y vendiendo, y a sus tiempos, ya a gusto, eso es lo que me gusta bastante, y más las amas de casa, que a lo mejor dicen, bueno, puedo vender estos productos para ganarme un dinerito más, y es súper admirable, y se gana su buena lana, una tía mía ahí le pagó la escuela a un primo mío, de puro Mary Kay, que vendía, así que mis respetos, entonces, este, ¿qué pasó?, que ya forma parte Alison Loss de este tipo de negocios, ahorita le está yendo súper bien, ya saben que, ya saben que si vendes, que si vendes más de tanto cada mes, eres reina suprema, o si eres, este, si vendes, no sé, más de tanto, y eres reina suprema diamante, ya saben que se los ponen así, entonces, creo que estás reina suprema diamante tú, en una de estas, este, negocios piramidales, y así es como reaparece Alison Loss con su carita bien bonita, vamos a verlo. ¡San! ¡Ay, qué emoción! Bueno, me presento, soy Alison Lossano, yo empecé a ser networker, o sea, redes de mercadeo en redes sociales, hace cuatro años, imagínense ustedes, yo empecé con una compañía que se llama Mary Kay, de la marca Rosita, yo creo que muchos la conocen, y me fue súper bien, ¿saben? Porque, este, mi primer año me convertí en reina del explotamiento en todo Estados Unidos, yo vivía allá, y la verdad que estaba muy contenta hasta que ya no, para mí siempre ha sido muy importante ser franca, en niveles sociales, y de repente me empezaron a prohibir decir cositas, ¿verdad? Solo puedes hablar de la marca, no puedes hablar de otra cosa, y para mí frenarme, uff, no, 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 y yo decía, ¿cómo puede ser? Si me salí de Televisa, ¿para qué no me callaran? Sí, exactamente, y, pero algo más importante que eso, y es el producto, esto, yo estuve seis meses buscando una nueva red de mercadeo a cuál pertenecer, pero todos sabemos que, obviamente, la base de toda compañía exitosa es el producto, entonces, yo quería un producto donde yo me sintiera a gusto hablando de él, yo estaba muy feliz hablando del producto en la otra compañía, hasta que me enteré de todos los químicos que tenía, y enfermaba mucha gente, entonces yo buscaba un producto que fuera vegano, que fuera orgánico, que tuviera todas estas magníficas certificaciones que tiene nuestro producto de Pharmacy, pero también identificarme, poderme maquillar, que tuviera colores en tendencia, algo que deben de saber es que Pharmacy... Fíjense, bien Alison Loss, eh, me gusta la potestad con la que habla y te vende, porque te vende, hasta mí ya quería comprar Pharmacy, fíjense, pero aquí es lo que nos llama mucho la atención, es como dice, dice, a mí no me gusta que me censuren, a mí no me gusta que me callen, por eso, yo la entiendo, porque por eso yo me salí de televisión azteca, aunque la gente quiera creer otra cosa, porque te callen, no te dejan hablar las cosas, es una realidad, y ella lo dijo, por eso yo me salí de Televisa, entonces se lo aplaudo abiertamente, se lo súper, este, admiro a Alison Loss, y bueno, la vemos con el cuerpo diferente a como está la chavita en las telnovelas, con unos kilitos demás, pero de la cara sigue viéndose preciosa, y el pelazo, y me encanta, porque sí, le digo que es Reina Diamante, Abeja, Enjambre, este, Plus Non Ultra, o sea, que es de las más chingonas de vender esta marca, entonces qué padre, qué padre es ver que Alison Loss dejó la, porque leí los comentarios de esa publicación, y era, uy, qué mal le ha ido, pero por qué le ha ido mal, por qué aseguran que le, porque no sale en la tele, chicos, conozco a tanta gente que ahí la ven ustedes diario en la televisión, y no tienen ni para un refresco, por Dios, pero es como que, ay, no, y está en ropa desde que les presta la televisora, ni siquiera ropa de ellos, oye, qué chingón ver Alison Loss así, también plantada, guapa, sana, contenta, ya tiene hijos, haciendo, oye, siendo como la lideresa ahí de, 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 de la empresa esta donde trabaja para vender, qué padre, me da mucho gusto ver Alison Loss así, bien, este, obviamente llama mucho la atención, y el comparativo de ser estrella de la televisión, a lo mejor vendedora de este tipo de, de, de productos, pues discúlpeme, pero lo que te dé felicidad es lo que te dé paz, así que, bien para la señora Alison Loss, que la vemos feliz, contenta, y, pues, que venda mucho, y hay que comprarle, mana, y dinos, dónde podemos encontrar, a lo mejor le compramos algo, ¿no? a la Alison Loss, ¿no? Alison Loss, para que no me chinguen. Bueno, querido público, pues ustedes escríbanos, qué piensas del reencuentro de Alison Loss, fue padre verla, ¿no? Nos dio mucho gusto verla. Chau.